muy bueno amigos esta semana tenemos en el canal una cámara analógica de 35 milímetros esta semana con nosotros la olympus is 1000 vamos a verla si amigos la olympus is 1000 es una cámara analógica de 35 milímetros fabricada en japón allá por el año 1990 también se conocía con el nombre de olympus l1000 era el nombre con el que se comercializaba en japón esta cámara fue la primera de la serie is luego salieron otros modelos como la is 2000 is 3000 y por último la is 5000 cada una con sus mejoras y actualizaciones también olympus lanzó una serie is más económica donde estaban la is 100 is 200 is 300 y la is 500 que eran unas cámaras con unas ópticas de menor calidad para abaratar mucho los costos y llegar a un público más amplio es una cámara de las denominadas cámaras bridge o cámara puente ya que está entre una cámara compacta y una cámara réflex de lentes intercambiables aunque éste sería también una cámara réflex ya que lo que vemos a través del visor es lo que vemos a través del lente pero en este caso no podemos intercambiar las ópticas es una óptica fija esta cámara iba dirigida a un público aficionado pero un aficionado más avanzado que necesitaba dar un paso adelante con respecto a las cámaras compactas y no se quería complicar demasiado la vida con lentes intercambiables y entonces esta era una gran opción la cámara bridge esta cámara cuenta con un sistema de zoom motorizado que abarca un amplio rango focal que va desde los 35 milímetros hasta los 135 cubriendo todas las necesidades para cualquier situación de cualquier aficionado avanzado cuenta con un enfoque automático no muy veloz pero efectivo y con un bloqueo de disparo que no nos permite disparar si la cámara no tiene algo enfocado es decir si no tenemos un objeto enfocado y apretamos la cámara no dispara hasta que tiene perfectamente enfocado lo que vamos a fotografiar también podemos enfocar en modo manual y luego explicaremos cómo se hace la cámara puede trabajar en modo programa puede trabajar en modo manual tiene un modo prioridad a la apertura de diafragma y también cuenta con algunos modos preestablecidos su obturador es electrónico de cortinillas metálicas verticales y su velocidad de obturación van desde 15 segundos hasta 1 sobre 2000 también podemos disparar en modo bulbo para hacer largas exposiciones también cuenta con un lector de código de equis de reconocimiento automático de película y su iso va desde 25 hasta 3200 y no podemos modificar su iso manualmente la cámara trabaja totalmente con dos pilas cr123 a de 3 voltios y van almacenada en este compartimento de aquí abajo mediante esta pequeña rosca que no es muy fácil de quitar dos horas después también tenemos la posibilidad de hacer exposiciones múltiples también contamos con un flash incorporado una zapata de flash para poner un flash externo es una cámara muy muy completa y con una calidad de óptica formidable de gran nitidez con un diseño muy llamativo y original su peso es de 875 gramos y su ergonomía es fantástica tiene aquí un grip muy bueno que se la puede llevar tranquilamente en la mano con mucha comodidad es una excelente cámara con una excelente óptica muy recomendable bueno ahora vamos a hacer un recorrido por todos sus botones y funciones y ver qué podemos hacer con esta maravillosa cámara vamos a verlo bueno vamos a hacer un recorrido por todos los botones y funciones que tiene nuestra olympus is 1000 vamos a empezar por el botón de encendido aquí donde podemos encender la cámara luego tenemos el autodisparador o self timer que sirve para hacer un disparo y salir nosotros mismos en la fotografía si lo presionamos vemos que en el indicador nos pone self timer ahora si disparamos la cámara nos da 10 segundos antes de hacer la exposición y nos va avisando mediante esta luz al pasar los 10 segundos la cámara automáticamente dispara bueno aquí en la parte superior tenemos el flash que lo desplegamos mediante este botón de aquí haciéndolo hacia atrás luego tenemos el botón disparador dos botones que sirven para subir y bajar la exposición cuando estamos trabajando en modo manual o bien las aperturas de diafragma una zapata para flash y en la parte lateral tenemos los botones para sacar el zoom o meter el zoom luego en el otro lateral tenemos el botón para abrir el compartimento y sacar la película aquí en la parte interior podemos ver que tenemos un lector de código de x cortinillas verticales metálica bueno aquí en la parte trasera tenemos una ventanita para ver qué tipo de película llevamos cargada tenemos la ventana donde vemos toda la información de la cámara el visor tenemos cuatro botones y aquí tenemos una pequeña compuerta que si la abrimos tenemos más funciones que ya pasaremos a explicar más detalladamente en la parte inferior en la parte inferior tenemos el compartimento de las baterías una rosca para ponerle un trípode y ya nada más luego tenemos aquí estos dispositivos para colgar nuestros nuestras correas que la podemos quitar un sistema muy interesante si lo presionamos abrimos el sistema y lo podemos quitar bueno ahora vamos a ver detalladamente los botones que tenemos aquí en la parte trasera para empezar tenemos un botón de modos donde si lo tenemos presionado y presionamos estos botones de aquí podemos ir cambiando en los diferentes modos de disparo tenemos modo programa tenemos modo prioridad a la apertura de diafragma y tenemos el modo manual si vamos a trabajar en modo programa tenemos que directamente poner el modo programa y disparar la cámara automáticamente decide la velocidad de obturaciones y las aperturas de diafragma de la fotografía ahora si presionamos y nos vamos a modo prioridad a la apertura aquí vemos que aparecen las aperturas de diafragma y mediante estos dos botones podemos ir subiendo y bajando la apertura de diafragma de nuestra cámara ahora si presionamos este botón de aquí podemos compensar la exposición nos aparece aquí cero cero podemos subir la exposición más cuatro pasos o podemos compensar la exposición menos cuatro pasos vamos a poner en cero de nuevo perfecto ahora si volvemos a presionar el modo y cambiamos al modo nos vamos a modo manual cambiaremos las aperturas de diafragma mediante estos dos botones de aquí y si presionamos aquí cambiaríamos las velocidades de obturación con estos mismos dos botones luego tenemos un botón de power focus que si lo presionamos nos aparece titilando aquí una pequeña pf eso nos indica que mediante este botón vamos a trabajar el enfoque queda fijo el zoom a la medida que lo teníamos y con esto trabajamos el enfoque manualmente quitamos el power focus y ya volvemos a trabajar como si fuera un zoom eso es para trabajar con un enfoque manual bueno luego tenemos aquí un botón que pone Zmodel que significa zoom memory la memoria del zoom si nosotros presionamos iremos a lo que tenemos en nuestra memoria de nuestro zoom en este caso tenemos memorizado un macro entonces cuando apretamos aquí nos vamos a macro bueno aquí tenemos una pequeña compuerta donde tenemos varios botones en este primer botón tenemos el botón de macro para llevar la cámara a macro si presionamos podemos poner un macro gran angular wide o podemos poner un macro más cercano si le quitamos y volvemos a apretar quitamos el modo macro luego tenemos el botón de drive donde podemos ir intercambiando entre disparos continuos doble exposición y disparo simple si lo tenemos en disparo continuo hace una pequeña ráfaga no muy rápida si lo ponemos en doble exposición hacemos una exposición sobre la exposición que ya tenemos sin que corre al fotograma y si lo tenemos en modo simple hace simplemente un disparo luego tenemos un botón que pone subject que si lo presionamos tenemos diferentes modos de disparo tenemos modo retrato modo nocturno y el modo memoria que tenemos memorizado en nuestra cámara la configuración luego tenemos el botón para el flash donde podemos cambiar los diferentes flashes para que este botón funcione tenemos que desplegar el flash despegamos el flash mediante este botón y aquí podemos elegir los diferentes modos de flash tenemos flash de relleno un flash de relleno luego tenemos un flash automático y un flash simple el botón de aquí abajo sirve para rebobinar la película luego aquí tenemos un botón que pone spot que este sirve para la medición de la luz hacemos una medición preponderada al centro o bien hacemos una medición general bueno aquí en la parte inferior tenemos el compartimento de las baterías si las giramos de aquí podemos abrir el compartimento de las baterías y podemos ver podemos ver las dos baterías CR123A y la volvemos a enroscar el sistema para sacar para las baterías es bastante engorroso bueno luego tenemos una enrosca para trípode y ya eso sería todo lo que tiene nuestra Olympus IS1000 cuando compré esta cámara tenía aquí podemos ver tiene un hongo un hongo bastante grande así que vamos a sacar las fotos con el hongo y ver qué tal sale vamos a ver si afecta demasiado o no a las fotografías cuando el objetivo tiene hongos o no bueno eso es básicamente lo que tiene nuestra Olympus IS1000 bueno amigos hasta aquí el vídeo review sobre esta cámara fantástica la Olympus IS1000 espero que les haya gustado que les haya sido de utilidad si ha sido así dale al like dale al like suscribirse al canal desde ya muchas gracias y hasta siempre